No hay que ñaña, no me le hice No se lo sirve, oh, oh Don Goryo, papá, rugento roro Alejo de tiranguera, murekera Don Goryo, que murekagera, negociode Don Goryo, que murekagera, negociode, papá 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! y 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 La vida es tu amigo, tiene un secreto en la joy todo el mundo a su madre a su madre a su madre la la y la y ¿Quién lo entregó? ¿Quién es lo quehamos? ¿Quién le dice que nadie ganó, no? ¿Quién le dice ella... ¿Quién le dice que nadie que ganó? Te eso entregué y contigo Yo mi esposo, pero... Me y mi esposo no lo tienes que hacer es que me lloran yo lo sabes tu no tienes que hacer entonces se te sorprende me lloran tu me lloran tu me lloran yo tu me lloran ¿Era dijo que te has visto? es que te has visto ¿Qué es lo que se llama? no tengo ni una moneda y la cama a la cama de la semana sin entrar y de la semana la droga ya no can hay una cana de la serie y ahora como la coge marco morirá ¿Mamorona mira vau? Naniye na DJ wako Tokenana Kodo Kuinavendo Lengkotua na gravera Eroso dole guatia Paruane mebe teca Nani juguile Hembeza mugi ika rastu Leipape Yunga igu Gula kuna kaninyi na Tadu Aykwe mkobori Mkobori Poké ya kwako Kati gachinda na yes Poké ya kwako na uwe Na fi kwako tu Uwe mbakaradirete Ufanye revenge ¿Nos hemеты YouTuber Norsi temido Katlementante No juan Ouu Mekofieme Mkobori Iki Imiş Iki 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. y 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